Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas no puedes seguir, me dañas sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer y así yo vivo mi herida, herida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo y así yo vivo mi vida, herida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado no te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor que se deshace con el tiempo y hoy que estoy en agonía Te recordaré y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada y a través de ti logré saber cuánto te amaba y hoy te marchas de mi lado con otro querer y así yo vivo mi herida, herida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo y así yo vivo mi vida, herida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado y no te vayas sin saber cuánto te amo Gracias por ver el video.